La Chica Sencilla Silvia es un poco mejor, quiero un amor romántico Que me ame dulcemente, quiero un amor católico Quiero un amor diferente Dámelo, tan tanto sea posible Dámelo, la soledad me deprime Dámelo, escribe o llama por favor Dámelo, disculpa pero insisto Dámelo, no quiero ahora mismo Dámelo, me encuentro solo y sin amor Quiero una chica instruida Que me ame espiritualmente Multa genial, refinada De veras inteligentes Que sepa usar su cerebro hasta un nivel superior Y descubrir nuevas metas en el campo del amor Quiero un amor telepático con el poder de la mente Quiero un amor esoférico, quiero un amor diferente Dámelo, tan tanto sea posible Dámelo, la soledad me deprime Dámelo, escribe o llama por favor Dámelo, disculpa pero insisto Dámelo, pero lo quiero ahora mismo Dámelo, me encuentro solo y sin amor No hay una chica que sirva Que sea como yo la quiero Yo no confío en las chicas No sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio En este clasificador Para encontrar un robot Que el sexo sea programado Quiero un amor higiénico Y sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico Quiero un amor diferente Dámelo, tan tanto sea posible Dámelo, la soledad me deprime Dámelo, escribe o llama por favor Dámelo, disculpa pero insisto Dámelo, pero lo quiero ahora mismo Dámelo, me encuentro solo y sin amor Dámelo, quiero un amor diferente Dámelo, que me ame espiritualmente Dámelo, que sea solo mía por siempre Y de nadie más Dámelo, quiero una chica influida Dámelo, pues que me entregue su vida Dámelo, que me quiera locamente Y por supuesto que sea una chica decente Dámelo, un amor inteligente Dámelo, que sus besos sean cantantes Dámelo, que esté dispuesta a descubrir Pues cosas nuevas en el amor Dámelo, disculpa pero insisto Dámelo, pero lo quiero ahora mismo Dámelo, solicito un amor Anuncio clasificado Dámelo, quiero encontrar a una mujer Dámelo, quiero encontrar a una mujer Dámelo, llene de ternura, sea sensual Y al despertar quiero amarme Dámelo, dónde estará esa mujer Dámelo, que me brinde su querer Dámelo, y que me enseñe de amor Que estoy dispuesto a aprender Dámelo, busco un amor higiénico Dámelo, y sin problemas de virus Dámelo, dame Dámelo, 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 dame Dámelo Dámelo Dámelo, 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 dámelo Dámelo, 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 dámelo